¿Qué onda amigos de Planeteando y Misión Planeta? Me llamo Esteban Sánchez Canepa, soy mexicano, soy un emprendedor e investigador mexicano que está presentando su tecnología aquí en la COP23. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos tecnología para ayudar a las ciudades con la mitigación de inundaciones, que es un problema muy grave. La verdad es que mi experiencia en la conferencia ha sido muy buena, el platicar con personas haciendo proyectos, la verdad me ha ayudado muchísimo y la verdad es que quiero comentarles que mi experiencia como emprendedor en el extranjero ha sido muy buena, colaborar con gente de otros países, de otras culturas, es muy enriquecedor. La verdad es que espero que más mexicanos vengan a la COP, presenten tecnologías nuevas, innovadoras y que no tengan miedo de romper las fronteras. Muchos saludos.